¿Antonio Pedro conoció a José Alfredo Jiménez? ¡Claudio Arturo Vlogs! Misterios y más Hola que tal amigos como están bienvenidos a su canal favorito Claudio Arturo Vlogs Misterios y más Antes de iniciar con este video programa los invito a que me regalen un like Y que se suscriban, es gratis y pues serán parte de esta comunidad Antonio Pedrista Infantista o como gustes llamarle Así es amigos, el tema de Antonio Pedro, ese mítico personaje que muchos aseguran fue Pedro Infante Sigue dando de que hablar Cada día surgen nuevos elementos, nuevas cuestiones que nos hacen adentrarnos más En la convicción de que Antonio Pedro y Pedro Infante fueron la misma persona Y ahora nos lleva este gran mundo, este cúmulo de misterios, nos lleva a formularnos la pregunta Antonio Pedro, Pedro Infante, conoció, se relacionó con José Alfredo Jiménez Una pregunta interesante que sería un granito de arena más en toda esta cuestión de Antonio Pedro, amigos Y todo esto surge porque tú sabes perfectamente que Pedro Infante era un íntimo amigo de José Alfredo Jiménez Y cuando nos referimos a un íntimo, realmente a una persona muy cercana, a su compadrito, a su compadre, como él le llamaba Un personaje que evidentemente amigos fue parte importante de realmente la vida musical de nuestro país José Alfredo Jiménez, amigos, fue un ícono de la música mexicana Fue un personaje que realmente fue parte importante de nuestro México Y en ese sentido también tiene grandes, grandes situaciones Este personaje nacido en Guanajuato Que se enarboló en la época dorada de nuestro México, del cine mexicano Se enarboló como uno de los principales cantautores de la música ranchera, de la música mexicana Con éxitos realmente trascendentales como ella, aquella de que le solté la rienda Este, me cansé de rogarle Llegó borracho el borracho, el perro negro Este, no me amenaces O sea, un gran cúmulo de éxitos amigos Y él y Pedro Infante Tuvieron una relación de amistad muy amplia Muy cercana Fueron personajes que se conocieron Cada quien por su lado Cada quien por su cuenta Hizo una carrera artística Cada quien por su cuenta Hizo lo propio Hizo lo suyo Sin embargo Al final Coincidían En el mismo género La misma fama Dos grandes en pocas palabras Y que se llamaban a sí mismos compadres Pues bien amigo Tú te estarás preguntando Antonio Pedro Tuvo algo que ver Conoció Fue amigo De José Alfredo Jiménez Para muchos esta pregunta es absurda Y lógica Porque le llaman impostor Farsante Imitador Como Un imitador se va a relacionar con José Alfredo Jiménez Sin embargo amigos En palabras En palabras del propio Antonio Pedro Él aceptó en determinado momento En un programa En Me parece que en Aguascalientes Él Aceptó Que conocía a José Alfredo Jiménez Que No señaló detalles Pero que Tuvo Algunas Experiencias Vividas Con este gran Compositor mexicano Entonces Vamos a ver Un fragmento Para que Veas que no te estamos echando mentiras Mira vamos a ver un fragmento Aquí en este video Que pudimos rescatar Yo creo que Alguno de los compositores Que más nos ha dejado De la música mexicana Pues Un gran ramillete De algo bonito Fue el señor José Alfredo Jiménez Ah si señor Mi gran compadrito Usted tiene Te das cuenta Le llama Mi compadrito ¿Algún recuerdo en particular De José Alfredo? Palabra Si señor Como cual Nos podría Comentar alguna anécdota Del señor José Alfredo Jiménez Bueno Por allá Aquel año Como te comenté Aquí es Una presentación De Antonio Pedro En Aguascalientes Hablando de su amistad Con José Alfredo Jiménez El gran Compositor mexicano De 1948 Nos da esa fecha De 1948 Amigos O sea si Por sus propias palabras Nos está diciendo Prácticamente Quien es amigo Amigo Amiga Quien es en realidad En la ciudad Del norte Para más Claro Delicias La ciudad Delicias Chihuahua Así es Así es Así es Así es Así como lo escuchaste Así como Te diste cuenta José Alfredo Jiménez Y Antonio Pedro Tuvieron Al parecer Una amistad Se conocieron Tuvieron Tuvieron diferentes Experiencias Como amigos Y Antonio Pedro Recuerda Una de esas Momentos Importantes En Delicias Con José Alfredo Jiménez Pero ¿Cómo es posible Que Antonio Pedro Ese farsante Ese imitador Ese impostor Que muchos señalan Tuviese un acercamiento Con este personaje Tan importante Del México Musical De la centuria pasada Con José Alfredo Jiménez ¿Cómo es posible Que Antonio Pedro Conociese a José Alfredo Jiménez A uno de los grandes Siendo un impostor Un imitador Como dicen muchos ¿Acaso es porque Antonio Pedro En realidad Está simplemente Recordando Su vida pasada En el 48 Como Pedro Infante ¿Será acaso Que evidentemente Antonio Pedro Solamente está Señalando Recordando Una experiencia Vivida Con este gran compositor Y es algo También realmente Muy Muy curioso Amigos Que debemos destacar Porque Antonio Pedro En la mayoría De sus Entrevistas Nunca habla De su pasado Cuando se le cuestiona Siempre Señala Que ese pasado No lo recuerda Que no habla Acerca de ello Y en este video Señala una fecha 1948 Y de su propia voz De sus propias Palabras Podemos escuchar Su relación Con su compadrito José Alfredo Jiménez Amigos Un elemento Un elemento Significativo Que une Más Con todo El gran Cúmulo De Evidencias Testimonios Entrevistas Análisis Análisis Con relación A Antonio Pedro Y Pedro Infante Amigos Un elemento Más Que nos lleva A pensar Antonio Pedro Fue Pedro Infante ¿Por qué Antonio Pedro Conoció a José Alfredo Jiménez? ¿En qué circunstancias? ¿Por qué le llama Compadrito? ¿Acaso simplemente Está siguiendo Su rol De imitador De impostor? ¿O es que Verderamente Conoció A esa Gran figura Musical Del México Del ayer? ¿O es que Realmente Estamos hablando Del gran Pedro Infante En su segunda Etapa En su segunda Vida? Así es Amigos Ahí están Los cuestionamientos Te invito A que dejes Tus reflexiones Aquí en la cajita De comentarios Para que podamos Ir armando Esta comunidad Y podamos Ir aportando Nuestro Granito De arena En este Gran mundo Y misterios De Antonio Pedro Pedro Infante Bueno amigos Pues esto es todo Lo que queríamos comentar Por el día de hoy Este No te olvides De dejar tu like Suscribirte a este canal Compartirlo Yo me despido Sin antes Recordarles Que Konnichiwa Bye Cuídense mucho Hasta luego No te olvides 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 ¡Gracias!